La madrugada de este viernes llegaron a Tehuacán los restos mortales del querido bombero y paramédico Anastasio Sánchez Cruz, siendo escoltados por ambulancias de múltiples corporaciones que acompañaron su arribo a esta ciudad, ingresando por el poniente con las sirenas y las torretas abiertas, lo que provocó que varios ciudadanos salieran de sus hogares para acompañar la comitiva de Tacho hasta el lugar donde ya es velado. Luego de aferrarse a la vida por espacio de una semana, el paramédico con 25 años de trayectoria en el auxilio de los demás, perdió la vida en el Hospital General del Sur de la Capital del Estado a las 8.10 de la noche de ayer, siendo el motivo de su fallecimiento un problema cardiovascular que provocó un paro cardiorrespiratorio. Anastasio Sánchez Cruz, presidente. Anastasio Sánchez Cruz, presidente. Anastasio Sánchez ingresó de urgencia hace una semana atrás al Hospital Municipal de Tehuacán, luego de haber recibido el piquete de una araña violinista que le necrosó el brazo. Días después, el pasado miércoles arribó al Hospital General de Tehuacán, donde su condición de salud ya era grave, valorando la necesidad de ser trasladado a la capital del Estado y donde trascendió por boca de los mismos paramédicos de la Dirección de Protección Civil Municipal la falta de apoyo para que una ambulancia de esta misma instancia lo apoyara en su traslado a la ciudad de Puebla. Dicho traslado se realizó luego de que un amigo de Anastasio Sánchez, quien también es paramédico, decidiera llevarlo en su propia ambulancia sin costo para la familia del ahora fallecido. Sin embargo, pese a recibir la atención médica de primer nivel en el Hospital General del Sur de Puebla, la tardanza para darle el antígeno, que pudo haber evitado la circulación en su organismo del veneno de la araña, finalmente tuvo sus efectos causándole la muerte. Cabe mencionar el aprecio de la ciudadanía de Tehuacán, que se les ha volcado en las redes sociales para ofrecer su pésame y su ayuda a la familia de Tacho el Bombero, quien por su carisma se hizo acreedor al aprecio de la población, quien le conoció con su personaje de bomberín, impartiendo pláticas a menores de edad para prevenir accidentes en casa. Otros le conocieron su faceta como paramédico, como bombero e incluso representando a uno de los Reyes Magos durante los desfiles del Día de Reyes de varios ayuntamientos de Tehuacán. Reportó para En Tiempo Noticias, Susana Vázquez Gil.